¡Viva Santa Cruz! Hoy pongo a cantar, rasgo mi vieja guitarra, pero venga conmigo a cantar. ¡Viva Santa Cruz! Y observa muy bien a quien tenemos como jurado para elegir a los mejores baleas. A ver, comentame María René, ¿cómo has visto esta segunda pre-carnavalera con los baleas que ya han pasado? Mira, estoy muy agradecida con la ACCC que me hizo llegar esta invitación para este año ya estar en el palco y ser jurado. Por suerte no me tocó ser jurado de los baleas folclóricos porque cada uno está más lindo cada vez que van pasando, recorriendo las calles de Santa Cruz. Estoy fascinada, creo que se están esmerando tanto en el vestuario, en la coordinación de los pasos y muy contenta. Ahora falta ver cuando ya lleguen las reinas de distintas comparsas y poder ver todo el brillo y el glamour de que es nuestro carnaval. Mandar un beso grande a toda la gente de Sagitario TV porque sé que el año pasado nos estuvieron siguiendo, este año continúan a todos los ciudadanos informando acerca de lo mejor que tenemos, que es nuestro carnaval cruceño y mostrarle toda nuestra cultura a través de nuestra música y nuestras tradiciones. Un beso grande, soy María René Antelo y los quiero mucho.